Con cartitas y Con palabras se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas nos echan a aborrecer Mi novia mandó una carta tratándome de olvidar Que pensaba esa criatura que yo le había de rogar Que pensaba esa criatura que yo le había de rogar Mejor si pasé tenido y les he pagado mal Música Mejor si pasé tenido y les he pagado mal Música Ahí les va la despedida Yo se las voy a dejar Música La que no me quiera ver Tampoco le dé rogar Música 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 Música